Tienes a tu hermana aquí para darte power. Super power. ¿A que sí? Estamos aquí toda la familia. Vamos a poner esto patas arriba. Venga ahí. ¿Estás listo? Sí. Corazón está... Vamos, a por ellos. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Nombre? Me llamo Elías. ¿Cuántos años tienes, Elías? Tengo 12 años. ¿Por qué te presentas algo tal en España? Voy a poneros todos en pie. Va a poner el teatro patas arriba. Cuando quieras. Está, está, está a tope, ¿eh? Está a tope. Ay, qué guapo es. ¿Verdad? Guapísimo. Guapo, 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 gu POP, 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 POP ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Cuidado que viene el subidón Bueno Cuidado que no es fácil meter este tema así Cuidadito, cuidadito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente cómo están! ¡A tope! ¡ jedi! Por favor ¡Larris! ¡No! ¡Está mayor, charitable! ¡Vámonos arriba! ¡Es que no estás bailando! ¡No, por qué! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Qué subidores! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Malavilloso! ¡Manificio! ¡Tremendo, tremendo! ¡Qué talentazo! ¡Con sólo 12 años! ¡Alucinante! ¡Muy bien, ¿no? ¿Te has quedado a gusto, amiga? ¡Me da a gusto! ¡A gustísimo! ¡Qué buena, eh! ¡Ah, señor Mestas! ¡Esta es una... Sí, sí, con Record Box! ¡Conozco esta mesa de pinchar, sí, señor! ¿Pero tú también eres DJ a veces? Eh... Bueno, yo no pincho oficialmente, pero en mi casa sí que me pongo mis sesiones, con mis botoncitos, no sé qué, no sé cuánto, o sea... Yo... Yo le entiendo a Elías cuando hace así. ¡Que te vienes a lo mismo! ¡Sí, está! Yo lo entiendo, eso. Yo lo entiendo. ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! Pues a cada uno en su sitio. Flo, a tu asiento. Elías, tú al escenario. ¡Vente aquí a la estrella! ¡Grande! ¡Pum, pum, 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 pum! Tienes un talento brutal. Gracias. Creo que te gusta mucho lo que haces y se nota. Y de verdad, yo creo, vamos, con 11 años has dicho que tienes. 12 años. Eh... Te queda vida por delante para mejorar, pero a la bestia. Vale. Gracias. Elías, con 12 años, ha venido y ha mezclado Tecnotronic con Beethoven con una canción de Durne. O sea, ojo. Y con... ¿No estaba? Gracias, gracias. También. Y con el Pari. Claro. Cuidado, cuidado. Que no es fácil, eh. No es fácil. Ojo lo que ha hecho Elías. Ojo. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que tienes una habilidad con la mesa de mezclas que con 12 años, tío, ole. Ole y lo tal. Gracias, gracias. Muchas gracias. Elías, totalmente de acuerdo con mi compañero Risto. Es que me parece, de verdad, muy complicado. Además, que ya sabemos que en muchos casos mucha gente lo lleva grabado. Yo que lo hayas hecho todo manual. Son demasiadas cosas para hacerlo tan bien. O sea, ha sido... Es que lo he pasado. He bailado a tope. Y yo estoy a muerte contigo. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Con la edad que tú tienes y el control que tienes sobre eso, me parece increíble. Y yo, por supuesto, para mí es un sí. Gracias. Muchas gracias. Para mí también es un sí. Otro sí. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Listo. Dice que me pinchen, que me pinchen que no sangro, porque no da crédito al talentato que tiene Elías con 12 años. Elías, te vas a ir con cuatro síes. Sí. Gracias. Un pleno. ¡Fumidón! 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 Así que, si tenéis oportunidad y veis el nombre de Elías en un cartel, no os lo perdáis, que merecerá la pena. ¡Felicidades! Grande, muy grande, muy grande, Elías. Esta actuación no la habías visto, ¿eh? Es que esto es una actuación inédita. ¿Te ha gustado? Pues amigos, si quieres más, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Descubrirás cosas que no imaginabas.